¿Sabías que de cada 10 incendios, 7 son provocados por problemas eléctricos? Uno de estos problemas es una mala instalación, cómo no colocar adecuadamente la cinta aislante en estos empalves, o no ajustarlos bien, y hay siempre un juego ahí donde se produce cortos circuitos. Pero no es el único, también utilizar materiales inadecuados, o peor aún, que sean adulterados. Este es un grave problema que fue expuesto en una conferencia donde pude acercarme a una de las marcas, bueno, una de las empresas que fabrican cable más grandes del Perú, quienes me invitaron a poder conocer cómo ellos fabrican sus cables y poder compartirlos con todos ustedes. Así que, si quieres conocer cómo se fabrican los cables en el Perú, quédate a ver este video y vamos adelante. Y aquí empieza mi recorrido por la fábrica de Indeco. Me coloco los EVPs básicos para poder caminar con seguridad por toda la planta. En la planta había demasiado ruido, quise grabar directamente ahí para poder explicarles, pero sabía que después iba a ser todo un problema. Es por eso que ahora vamos a conocer la planta desde inicio a fin, comentándoles mi experiencia desde la oficina. Al ingresar, lo primero que me encuentro es con este rollo grande de cable, que es la materia prima. Este alambrón de cobre tiene un diámetro de 8 milímetros. Con él vamos a fabricar todos los cables de baja tensión que normalmente utilizamos en las instalaciones eléctricas de nuestra vivienda, como el cable número 12, el número 14, 10, número 8, que son lo que normalmente utilizamos. ¿Pero cómo se transforma desde este alambrón de 8 milímetros a calibres más delgados? Ahora lo vamos a conocer. Colocaremos la bobina de alambrón de 8 milímetros al inicio. Este alambrón va a ser transportado mediante las poleas que vemos en la parte superior a la parte más importante de esta máquina. Internamente en esta caja azul, a través de dados y calor en vapor, vamos a hacer más dúctil el cobre para que podamos estirarlos y lograr el calibre que se haya programado. Después de haber realizado todo ello, saldrá un cable más delgado, el cual va a ser transportado mediante poleas hacia otra bobina más pequeña, donde vamos a almacenar este alambrón más delgado, con diámetros promedio entre 1 milímetro o 1.5. Esto ya va a depender de lo que se vaya a fabricar más adelante con este cable. Recuerden que el cable tiene 7 hilos y de acuerdo al calibre final, estos hilos tendrán un diámetro. Una vez que tengamos estas bobinas listas, pasamos al siguiente paso. En esta máquina vamos a alimentarla con 7 bobinas que hemos obtenido en el paso anterior. En este proceso lo que vamos a desarrollar es el trenzado. A través de poleas vamos a jalar estos 7 hilos y en la parte intermedia tenemos un colador donde va a ingresar cada uno de estos hilos y se va a trenzar. Al final de la máquina obtendremos una nueva bobina, pero ya con todos los hilos trenzados. En esta nueva máquina lo que vamos a colocar es el aislante. Colocaremos en la parte inicial nuestra bobina con los hilos ya trenzados y vamos a jalarlo nuevamente con la ayuda de las poleas. La materia prima del aislante es este PVC que viene en forma esférica. Este PVC viene en color blanco y nos da la facilidad de que se pueda pigmentar con el color que nosotros queramos. Desde aquí es aspirado mediante este embudo metálico a la parte superior para que pueda descender en forma líquida y cubrir nuestro cable. Como esta parte del proceso es en caliente, luego pasa a esta zona de enfriamiento. El enfriamiento es sencillo, se da con agua y luego es jalado a la bobina final. Y aquí ya vemos el cable con el diámetro y el color requerido. Y el paso cuatro y último sería el emplasticado. Por último movemos esta bobina a una nueva máquina donde vamos a cortar a cada 100 metros, que es la longitud que viene en cada rollo, para emplastificarlo y es este material el cual va a llegar a nuestro proyecto. Durante el proceso existen desperdicios que son almacenados en estos contenedores y luego es regresado a la planta inicial donde se fabrican estos alambrones de 8 milímetros. Como lo mencioné al inicio de este video, no solo basta poder utilizar adecuadamente los materiales, sino también verificar que estos sean originales y que no sean adulterados. Indeco creó un método para poder ayudar a sus clientes y puedan verificar que sus cables sean originales. Tienes que escargarte este aplicativo que te voy a mostrar por aquí, escanear el código y el holograma que aparece en cada empaque de los cables y este aplicativo te va a indicar si es Bamba o si es original. Así de sencillo, ellos también van a poder verificar dónde se encuentra este establecimiento que está ofreciendo productos Bambas a sus clientes. Esto es una forma de poder luchar contra el contrabando, contra la falsificación de productos, así que tú puedes formar parte de ellos descargando este aplicativo y utilizándolo cada vez que compres un rollo de cable. Este video no fue auspiciado, pero sí me pareció importante poder compartirlo con todos ustedes para que estén alerta y no se dejen estafar. Si tú eres nuevo en el canal, recién ves estos videos, recuerda que puedes encontrarme como arroba Construtor Integra en todas las redes sociales donde vas a poder encontrar no solamente procesos constructivos, sino también tips de construcción. Así que recuerda Construtor, que ahora construir seguro está en tus manos.